Fue una jornada, yo diría, profunda, intensa, donde si cabe, podríamos mencionar dos grandes líneas. Una, tratamos de comprender que es un año políticamente importante, es un año eleccionario, pero no solo eleccionario, sino que está la elección de presidentes, y por otra línea, por otro vector de análisis, productivamente preocupante. Es decir, son dos cuestiones que en algún punto se tocan porque terminan una afectando a la otra. El políticamente importante, habría que abrir un poquito la explicación, diciendo que es vital para el juego democrático, pero es de alguna manera complicado para ubicar luces, focos, direccionales que puedan orientarnos. Es decir, creo claramente que hoy estamos viviendo momentos de severa incertidumbre, donde no es bueno para desarrollar planes de desarrollo y de inversión, porque casi no estamos manejando en el día a día. Hoy planificaciones a mediano y largo plazo, podemos decir que es imposible hacerlas. Productivamente complicado, porque bueno, por diversas variables, que no es el caso ahora ponernos a profundizar en ellas, pero que la podemos mencionar, una persistente inflación que nos viene acompañando hace muchos años con sus consecuencias, un gasto público realmente con un nivel muy alto, que es distorsionante. Tenemos un tema del cepo cambiario, tenemos un tema de esa variable cambiaria que está afectando enormemente a muchísimos sectores, tenemos un esquema de inseguridad jurídica, es decir, nada de esto es nuevo porque lo hemos venido mencionando. Lo que pasa es que cuando juntamos un momento eleccionario donde no hay claridad en los caminos y ya acumulamos mucho tiempo de que estas variables no son puestas en caja, finalmente terminamos en un periodo tal vez demasiado prolongado que ha producido un amesetamiento productivo y en algunos sectores, que hay que mencionarlo con claridad, con riesgo de que tengan consecuencias irreversibles. Por supuesto cada sector podrá luego explicar claramente su situación, pero no deja de ser una cuestión muy preocupante, porque en definitiva, como lo decimos nosotros, la caja de resonancias es la pérdida de puestos de trabajo. Esa, no hay otra cuestión que socialmente nos deba preocupar más que eso. Empresas que se vuelven inviables y luego, por supuesto, el hilo se corta por lo más delgado que es el puesto de trabajo. Y el análisis que hicieron los industriales no es miope, sino que se tiene en cuenta todo el crecimiento que ha tenido la industria de la provincia de Entre Ríos en los últimos 5, 10 años. El lugar en donde estaban y el lugar en donde están ahora y las posibilidades que se tienen ahora. Esto no quita que la coyuntura de hoy sea preocupante. Y podemos decir que nosotros desde el año 2008 en adelante hemos tenido periodos de mucho desarrollo, de mucho trabajo. Prácticamente la industria se potenció y pudo llevar adelante procesos de inversión muy interesantes. Hoy las industrias en términos generales están estructuralmente fortalecidas, tecnológicamente fortalecidas. Y eso es lo que se ve un poco, entonces, alterado en estos últimos tiempos y que es un factor de preocupación. Porque de persistir en el tiempo, finalmente el todo se termina viendo afectado. Entre Ríos llegó a tener una potencialidad sumamente destacable en comparación con lo que pasa con provincias de la región centro y del país. Entonces, bueno, nuestro resultante en la asamblea, en la parte de la reunión ampliada, cuando ya se integraron el Ministro de la Producción y altos funcionarios, fue tratar de expresar esta preocupación. Apoyándonos en la fortaleza del tiempo pasado, tratar de entender bien y acabadamente las urgencias que el tiempo presente nos impone. Nosotros sostenemos, lo hemos dicho siempre, el gobierno provincial es la voz de los que no tenemos voz. Y es la voz que debe llegar a los niveles nacionales y tratando de pedir siempre los procesos de transformación que se requieren. Comprendemos que nada es fácil, que nada es fácil. Pero los empresarios necesitamos imprescindiblemente empezar a recibir señales claras y confiables. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, cuando uno escucha a todos los candidatos presidenciales, cuesta identificar la verdad donde está, cuesta identificar sus proyectos donde están. Yo creo que todo está pasando hoy por efectuar diagnósticos, pero luego de los diagnósticos vienen los planes sistémicos que permitan volver a poner luces confiables para el empresariado. El problema es que esta distracción por estar abocados los políticos a lo que son las próximas elecciones y quienes van a ser los próximos gobernantes a partir del 11 de diciembre, hacen que el mientras tanto, de acá al 11 de diciembre, esos tres o cuatro meses posteriores, cuando se abran los números reales y se vean cuáles son los problemas o la dimensión de los distintos problemas, ¿cómo se llega?, ¿cómo se atraviesan? ¿y cómo se superan? Faltan ocho meses más y luego faltará el periodo post, que es no cierto que habrá que evaluar cuáles son las situaciones reales y cómo se recompone el tema. Pero bueno, nosotros podemos llegar hasta hacer planteos serios, formales como el que hemos hecho. Nosotros creo que hemos expresado con claridad nuestra preocupación, no sólo en esta asamblea, sino que hemos sido coherentes en todos nuestros encuentros y las jornadas de la industria, siempre hemos manifestado estas cuestiones con preocupación. Así todo, el empresario entrerriano ha demostrado que aprieta fuerte los dientes y ha venido para adelante, más allá de que hemos convivido con inflación, con altos costos, con un gasto fiscal enorme. Todo ese tipo de cuestiones lo hemos asumido y hemos seguido avanzando. Lo que sucede es que hoy es como que se juntan muchas cuestiones en forma simultánea, que tal cual como se está expresando en un momento político donde la cabeza está puesta en otras cuestiones. Bueno, debemos entenderlo, pero desde nuestra realidad debemos seguirlo expresando y mostrando nuestra preocupación. Y por último le preguntamos a Garamania cuáles habían sido los tres puntos principales que se habían reflejado en esta reunión de industriales. Hoy no hay empresa viable en cuanto a desarrollo e inversión, sino se puede manejar variables que nos den garantías sobre por lo menos el mediano plazo. Eso es fundamental. Hoy podemos decir que las empresas retrotraen a veces su capacidad que la tienen de inversión en función de mayor claridad. La otra cuestión que debe darse es insertarnos con el mundo. Es decir, eso nos hemos aislado del mundo. A el lado del mundo se han prácticamente secado las economías regionales. No podemos autoabastecernos si no estamos enlazados con el mundo. Abastecer solo el consumo interno, si no nos desarrollamos con el mundo, no puede apuntarse economías de escala que apunten al desarrollo. Y la tercera cuestión preocupante es que necesitamos claridad en cuanto a la relación laboral, porque los puestos de trabajo hoy están todos, ¿no es cierto?, en una situación realmente compleja. Las empresas entrerrianas estamos haciendo enormes esfuerzos para sostener la plantilla de personal. Pero el gobierno deberá rápidamente tratar de dar pautas orientadoras para que esto lo podamos seguir sosteniendo. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.